Vuelve al coche No tienes por qué estar infectada, eh, te digo Cosas más raras se han visto Estoy en el coche Pero mira en salud si estás mordida Porque a lo mejor no estás mordida, eh Ah, 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 se me ha quedado pillado, tío Me han mordido dos veces, se me ha quedado pillado No me podía mover, me han mordido tres veces Y es mordida, mordida Estamos jodidos Vale, quédate escondida Y si te ves muy jodida, eh, me dices Ha sido bugazo, eh, a mí me jode porque ha sido bugazo ¿Por qué le pego mejor a puñito que con arma? Es mejor ir empujando, eh, siempre He perdido mi arma He perdido mi arma cuando me han mordido, tío Tengo esta secundaria Y he perdido la bolsa, pero bueno, se me da más o igual Es que no veía nada, macho Uff, vale Con un hacha esto me lo hago Eh, 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 me han comido Me han comido, vale, me han comido Me han comido, me han comido Me han comido, me han comido Me han comido Vale, coge el coche Y salva Y salva Y salva Y salva